No me están sufriendo, no te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi perdura Será que te llevo a la luna y no lo sufres de lo así Te estaba buscando, ahora el aire gritando Eso me está matando Te estaba buscando, ahora el aire gritando Un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Dime que sin ti, tú no más Por eso vengo a decirte lo que siento Eso es un pedido de esta relación Yo que tu padre me aprobó esta relación Yo sigo enseñando que tu perdón Lo único que mandará en tu corazón Te estaba buscando, ahora el aire gritando Eso me está matando Te estaba buscando, ahora el aire gritando Un loco tomando Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti, tú sin mí Dime que puedes ser feliz Eso no me gusta Eso no me gusta, eso no me gusta ¡Suscríbete al canal!